Música Vodka 37, loco En el building, en la raza de la GEM, en Puebla Estamos en el DEMF, aniversario de Manicomio Camp Vodka 37, la GEM, el G-Town Music, monopo Vodka 37, la GEM, el G-Town Music, monopo Vodka 37, la GEM, el presentador Agen Mafia Desde la ciudad de Puebla, desde el asesino Juan José López, Oscar Cruz Desde las Abre, locos Acá una vez presentando todo lo que es la vida de la calle La realidad es en las calles, gente Entonces empezamos a expresar todo lo que es la calle El paquete de QHM, hecho en México Desde Tijuana, Baja California, a Puebla Nosotros hacemos murales, lo que es aztecas Pero nuestro club es, hecho en México Quiere decir, todo lo que es aztecas Los caracoles, todo lo que nosotros representamos Y mi club tiene desde el 85 hasta este año 2012 Yo soy el OJHM de la GEM Mafia Capones Nosotros representamos el hecho en México Somos pandilleros porque nacimos en un mundo de violencia Nosotros, nuestras raíces son aztecas Eso es lo que representamos Pandilleros hasta la muerte Nosotros, mi clica y todos Somos de por vida cabrones Este es el estilo callejero Pandilleros hasta la muerte Es la loquera, de hecho en México G26 Que traen sus ladrones, somos la Street 26 A huevo, rimando el receto, somos la Street 26 Homie El que hay en la GEM Mafia fumándole de la crónica Y como un comic traemos superpoderes Nuestra vida está llena de motarra y mujeres Traemos talento, no beats originales Los malagros de calle reconocen a reales Reventando auriculares y cortando yugulares Mientras los envidiosos quisieran nuestros lugares De las lenguas largas, somos la pesadilla Pueblo 853 se representa la GEMANILLA Por mi barrio Es la E-Chiné Es la E-Chiné Es la E-Chiné Por mi barrio Por mi barrio Por mi barrio Es la E-Chiné Es la E-Chiné Es la E-Chiné La GEMANILLA en la zona Trae el dólar y el chill Cuidarte las espaldas Llevo bien y se hace street Ser mexicano, cualquier perro lo pusiera Sangra de Azteca, guerreros de Almeida Perdemán, cualquier perro lo pusiera Con los muchos impuestos Sin poner pretextos Trae a favor, sobre el argumento Aquí no hay desierto, tanto por Río Flavo También en Chile de los padecados desmatados Donde se viva a diario, pura pobreza extrema Donde lucho, zapata, villa y trago en la asadera Duran, México libre y los ochos evitados También eran malastos como todos mis hermanos Colobano era un pacador y el proyecho México ¡Méxicanos son los que les queden y no los pueblos! La vida sigue, lo que cambia en el banco Quese coincidir el arrodón Con nuestros manos son las que nos cae Las combates en laurai Las sombras, a mi locura Saca la unidad y la tienda activa Se Olde, revira a un barco Pendo la carita En fin, la masa y la mirada Respira, si no quiero Dijo esto siempre, aquí no la vez Tiene toda la un perro Es cierto, el mundo es un saco Y todo el pez anda cotorreando Porque es cuando yo trabajo Y con lo que andamos cosechando Porque esto es de estrellas, ven y descargar ¡Vámonos hechos en México, cabrones! ¡Vámonos! ¡Eso se llama, mi gente! ¡Agárrate! ¡Agárrate, carnal! ¡No te vayas a caer! ¡No te quiero caer con las manos arriba! ¡Manos arriba, mi gente! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba que el desmadre no termina! ¡Manos al aire, manos al aire! ¡Agárrate! ¡Agárrate, agarra, 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 agárrate! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate, agarra, 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 agárrate! ¡Agárrate! ¡Que llegó la gente! Con estilo callejero sureño como la vez ¡Está como silleado, chorero, malandrín! ¡Nos asiento el desvergue, va creciendo el crisis! ¡Están todos locos, con ojos rojos por aquella hierba mala que se queme entre nosotros! ¡Que siento entreviste, crimen y pistola! ¡Ya se la saben culos desde Puebla! ¡Qué control de cuerpo sinero que trajo el veneno! ¡Te apuro con chonero, mierín, loco con filero a huevo! ¡Bueno, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo y hoy al rey! ¡De guay, no hay al crimen! ¡Me gustó de la ley! ¡Y varios de los que es loco, puro, pida, ta, 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 bien puro! ¡Malandros, locos, perros, mala plata! ¡La plancha está marcada en todo el pinche perre! ¡Eso es gay and life, no lo encuentras en la tele! ¡Me gustan los locos que siguen quemando la mota con todas las flotas! ¡Que siguen quemando con todas las flotas, que siguen quemando con todas las flotas! ¡Machos, la banda, putos! ¡Se la sabe que controla la que es marilla, que el terror de la zona! ¡Machos, la banda, putos, la pancaron, así si doblan, con tanto en paz, que siguen quemando con todas las flotas! ¡Machos, la banda, putos, la banda, putos, la patrulla! ¡Machos, la perra, putos, la patrulla! ¡Seguimos a la tipo de fierro, siempre encarnado con las flotas! ¡Machos, la perra, putos, los que siempre decamos! ¡Machos, la gente, el barro, siempre le agarró! ¡Tornas, no le importa! ¡Esta, que está salvada, está sola! ¡Esta, que la traba, putos, la gente, el tiempo, la gente, el tiempo constantemente! ¡Machos, la격, los que siempre decimos la cuandra! ¡Yo photocaten las flotas, que animamos la balanza y iniciamos las patatas! ¡Machos, la parra, salientes para las flotas! ¡Machos, la perra, putos, la gente, el marro! ¡Machos, la perra, putos, la gente, el marro! ¡Machos, la perra, putos, los que siempre decimos! ¡Me aportan las flotas, los que siempre decimos! Los huevos, los robos, así que firme con todo el dinero Temor, quien me abrazo le llevo los mentiros Aquí somos gente de huevos, caros fuertes y los primeros Soy el loco tercero, aunque junto se pide Si sale el whatsapp, lo va a sentir ya es normal La serie te haga así que mira que más padre Como dice mi gente, alfárate que llegó la quema Por decirlo callejero subreño como la vez Bajos y guiados, choreros para ti El mochagón se puso cajonejone El baletodo se puso cajonejone El legendario truena en el pinche piz Y el discrito por la pérdida para ti El pochita es un poquito, no se la acogió Con el señor Solentuán, con la marca de Che México Núper Juan, ya está parlando de lo que es más chingoso La marca para puro cachicholo mal En buena no soy el fruto señor, soy el patrón Simón, ya es de los mejores La competencia la tuvo de un lor La marca que representa a mi, mi amor Mafia de puro pinche pelón El huevo de pelotón y los diseños de este loco piratón Ya está sonando en todo el estado El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín Ejiendo el barrio, aguantando por la mafia del Jardín El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín El sello marcado, etiquetado por la mafia del Jardín Arrepiche el ticket, que entre nenas me tragueras Puro gay del sol, temas de mafia y violencia Sirenas, drogas, palos, hospitales y miseria La verga, viva mi clica, azteca Círculo asesino y no te cante pa' la yuca Art Pride, casco, tatuato, rolador de los clásicos Siempre, bien arriba, con el puño de pelones Bien, morena, mente, cuerda, ritmo, marihuana Psycho, maniaco, los puentes, orando Arranas, brincando Mexicano, por donde quiera, que ando Bien, fin, chan, pago, AGM, clica Con la calle, sé, tipo, familia En la lima, guardia, deportiva A huevo, carnal, esto lo dice una vez más Se paga, la vida se va, o te vas a la gana El mundo en la calle, titán, lo decía Malandros, adictos, muerte y policía Traiciones, acciones, todo aquí se paga La vida se va, o te vas a la gana Guachamino muere, lo que vengo expresando La vida de los dos, en la pana, es un rato Para un verdadero, que se para, tiene el acto Dejos de su familia, bien formados en el rancho Es la realidad, en nuestra casa, encerrada Contendo una condena, que se echaron por la panfla Contendo extorsiones, por debajo de la placa Esta es la ansiedad, la que sufre, no está basa La vida se va, o te vas a la gana Estamos bien parados, bien firmes en la jugada Pues mira, loca, nada, para nosotros no es mamada La gente, baby, estoy dando vidas por la masa Al rato los nuestros, pues saben ya que trazan Danudos a los buenos que se encuentran en la pinta La tinta bien plasmada, pues me gusta apreciarla La tinta bien plasmada, para nosotros respetarla Tengo menos que el partido, que lo bote Escúchenlo, carnal, la gente firme se le bloque El rock, pachetado, rolando, se puse el toque Dios me lo bendiga, que guerrero se le bloque El mundo en la calle, titán lo decía Maladros, adictos, muerte, policía Traiciones, acciones, todo aquí se paga La vida se va, o te vas a la gana El mundo en la calle, titán lo decía Maladros, adictos, votos, nos manchamos en la esquina Vamos, dale, te canten con el dale Aquí los locos sin la rifan en la calle Están todos locos, no te vayas a esparar Batilleros, cartaneros, locos, no se lo vean Cuadras, oscuras, yoga, langas y fogones Madrullas, dinero, adicción y prisiones La vida loca, no te vayas a esparar Batilleros, verdaderos, no viven a lo real Mucha gente ha dudado de mí Cuántos putos ha hablado de mí La música está pegando, joven, estilo runchi Porque mis grandes, covalientes y adeveras De esos pinches locos que ya deben calaveras Es que el de vos, yo vive en la calle 12 Esta madre estrella, nunca brilla como un coche Y un aguantoche, no malas, la cilada Lleguenle de frente con su ajeta de espalada Lobos y cabras tienen una diferencia Lobos son de batrisas, las cabras, tu apariencia Que la iglesia de todo es esta rima Yeah Lobos cabrones, manos de la vida Vamos, dale, te cante, ponen a jale Aquí los locos y las minas en la calle Todos locos no te vayas a esparar Batilleros, verdadero, la lluvia, la pobre Al puto si no va a acabar Abre tenidos, puto, no más no les saquen Es con el fiel y con la rima, man combate El pinche brujo con el líder y el güey Y de la gente no te cambien la cien Por donde quieras más canterre Y hasta Juana los primeros Yo no te cambien la cien Aunque sea wildes,this it is my mother Ya está Juana los primeros Y de la gente no te cambien la cien La Puebla, Jalisco, es donde un mojote listo La acuadición de la mafia mexicana se aproxima Hecho en México y familia Y gente es como de sin muerte Todos brillan como pocos colores Alteraciones en la mente De presente, día y noche Siguiendo por el barrio Música